Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen número 9 de Yugio, publicado en Argentina por la editorial Panini de Kazuki Takahashi y que es traído a ustedes gracias a nuestros amigos de El Tunel del Comic, donde vas a poder encontrar todas las novedades, todo el vicio, con postales geniales para poder escribirle a tu tía, a tu genigami, a tu duelista favorito en el idioma que quieras. Mirá por ejemplo tenés acá unas ña ña ña, tenés acá unas gaturrientas para escribirle que odias a Nick, que odias a Nick o que te gusta Garfield, lo que quieras, todo eso y más una sola cuadra de la estación de Ramos Mejías, así que no te pierdas el vicio de Ramos. Vamos a ver entonces que en este tomo en el volumen número 9 de Yugio de Kazuki Takahashi llega el final de esta temporada del arco del reino de los duelistas, tenemos acá por ejemplo un Pegasus bien místico con el ojo del milenio brillando con de todo, tenemos acá una de las cartas más poderosas de Yugi que se va a presentar en este duelo, y estos dos lados de Yugi, el lado débil y el lado fuerte que ambos van a convivir y congeniar por primera vez en este manga. Vamos a ver que la carta de Tarot que tenemos por dentro es el ermitaño donde está, uuuh este está buenísimo, está el abuelo de Yugi pero es la versión egipcia del pasado, invocando al propio Exodia con la llave del milenio, que locura total. Exodia recuerden que es una manifestación de uno de los dioses egipcios divididos en cinco partes. Vamos a ver entonces que sucederá en el tomo número 9 con los capítulos 119 al 133. Yugi logró vencer a Maikoyaku y con eso está un pasito más de pelear contra Pegasus. Por otro lado, nuestro Yugi va a tener que enfrentarse al bandido Kit que pone las patas encima del tablero, no le importa nada, muestra la carta que necesita para este duelo, que es la carta de invitación para el reino de los duelistas, pero Yugi no tiene la suya ya que el bandido se lo ha robado. Le dan cinco minutos para buscarla y él busca donde puede, en la habitación, en todos lados, y no lo encuentra. Está a punto de perder la oportunidad de salvar la vista de su hermana, todo por culpa de esa carta. Sin embargo, Mai, que no se había ido del todo, le termina regalando la carta que ella tenía encima para que él pudiese luchar, para que pudiese vencer, para que pudiese darlo todo por su hermanita. Entonces, con la ayuda de Mai, que es su amigo, claro que sí, termina enfrentándose al bandido Kit que está completamente... ¿Cómo? ¿Eh? Yo iba a ganar por default, pensaba. Y el bandido Kit va a utilizar un infierno de máquinas, de cartas máquinas bien poderosas. Mirá, 1750 puntos de ataque, o sea, 2000 de defensa, cartas muy poderosas que van a ir invocando. En este capítulo que se llama Los Asaltantes Mecanizados, que en inglés sería Metal Riders. Claro que sí, el nombre del Buster tiene este capítulo, una locura total. Joy tiene cartas de guerreros que representan su pasión, su valentía, su fuerza, mientras que este tiene monstruos, que son, o sea, son máquinas monstruosas, sin alma. Utiliza... ¡Uff! Este está buenísimo. Todas estas cartas salen en el Metal Rider, salen en el Buster, es una locura total. Sin embargo, utiliza cartas para darle más poder, más poder a sus cartas que no son de tipo máquina. Transforma a Soa en Metal Soa, le da un ataque total de 3000 puntos, una locura. Le va a ir bajando los puntos de vida a Joy. Pero este con sus trampitas va a empezar a jugar al contraataque, va a poder invocar sus monstruos lagartijos, porque, bueno, no son todos guerreros. Pero Joy va a terminar devolviéndole a nuestro bandido Kirk, que acá nos muestra un poco de su pasado. Cómo es que él perdió el alma del duelista, cómo es que él representa ante los ojos de Pegasus la desesperación total. Mientras que Joy representa la fortaleza y la esperanza, la lucha por querer ganar, no por solo necesitar ganar. Por un lado acá se pone un poco turbio la cosa, porque cuando Pegasus le humilló ante todo el mundo, al ex campeón de Estados Unidos, en un duelo contra un chiquillo, él cedió a la bebida, a los vicios feos, a los vicios malos. Y después de todo eso planeó esta venganza contra Pegasus. Él está peleando por odio total. Y así es que utiliza al dragón cañón, un dragón pistola. Que recuerden que en Japón están prohibidas las pistolas, es como una cosa bien 100% yankee y bien peligrosa. Entonces esta ruleta rusa, este dragón poderoso, tiene la habilidad de destruir hasta 3 monstruos en el campo del oponente, pero si sale mal no lo destruye. Joy va a empezar a perder a todos sus monstruos, pero va a utilizar al mago del tiempo para poder destruirlo. Luego de utilizar al mago del tiempo, hace que su dragón sea más fuerte, transformándolo en el dragón de los mil años. Oxida al dragón cañón de nuestro kit, pero él utiliza la trampa de la máquina del tiempo, para devolver a su dragón antes de que éste perdiese puntos de ataque, puntos de vida y antes de que fuese afectado por el mago del tiempo. Y va invocando más monstruos que, por ejemplo, decime si esto no es 100% yankee, la representación de su alma, un monstruo de apuestas, un slot machine. Pero yo hoy voy a invocar al dragón negro de ojos rojos, va a querer enfrentarlo cara a cara, voy a utilizar una de las cartas trampas, que para mí son de las favoritas, que es el asaltatumbas, para utilizar el metalmorph. Espera, ¿era el asaltatumbas o era...? Ah no, el imitador. Utiliza la carta de Mimicar o el imitador, para utilizar la máquina, el metalmorph, y hacer el dragón negro metalizado de ojos rojos. ¡Sí! Es buenísimo porque en el meta no servía mucho, pero era muy copado, muy copado. Con eso lo voy a destruir la máquina slot de nuestro kit, pero kit detiene el ataque, le da más poder, le puede dar hasta 3 veces más poder con estas cartas del 777. Y Joy utiliza... Uh, las garras. Estas garras del dragón, creo que nunca se hizo en el TSG, pero está bastante copado. Es como para darle más poder. Una pelea metalizada entre ambos. Al final del duelo, vamos a ver que Joy utilizará el asaltatumbas para poder utilizar la trampa de la máquina contra el propio kit, y así traer de nuevo a su dragón metalizado de ojos rojos y derrotar por completo a kit. Sin embargo, luego de que Joy festeja su victoria con sus amigos, de que están juntitos, vamos a ver que Yugi le termina dando la carta que necesitaba para poder vencer... para poder pelear contra Pegasus. Bueno, en realidad acá me equivoco. Lo que sucede acá, porque por un lado el bandido kit se larga ahí, tipo como ya perdí, vamos a ver que Yugi tiene que pelear contra Joy. Y Joy le da la carta del dinero que necesita para poder ganar y darle la operación a su hermana. Pero le dice a Yugi... Terminan coincidiendo de que no, no vamos a enfrentarnos, no vamos a mostrar nuestras jugadas contra él. Voy a enfrentarme yo en tu lugar y voy a ganar este premio y pegarle a Pegasus. Yugi termina aceptando la derrota de Joy y va a pelear directamente contra él, cosa que en el anime te hacen unos capítulos extras para ver cómo es el duelo entre estos dos y presentarte la fusión del Skull Servant y va, del Summon Skull y del Dragon Negro. Pero, pero, entonces Pegasus acepta este duelo. Por otro lado el bandido kit dice no, pará capo, vos acá no te me escapás, vos me vas a dar toda la plata de este reino o si no, te morís. A lo que Pegasus utiliza directamente después de esta amenaza el Ojo del Vilerio para que el propio kit se termine destruyendo a sí mismo. A ver, utiliza el castigo, el juego de castigo, el poder de las sombras y Kit transforma su propia mano en un devolver, en un revólver y es así que un disparazo y ya está. Chau bandido kit. Y Pegasus ahí nomás después de haber asesinado un sujeto se va a enfrentar a Yugi. Yugi confía en el corazón de sus cartas, no sabe cómo enfrentarse al poder del Ojo del Milenio pero aún así va a darlo todo con toda la fuerza que los une a él y a toda su baraja. Gaia, el Mago Negro, el Mago Oscuro, Summoner Skull, la Elfa Waifu acá que la tenemos de fondo y el Guerrero Celta todos juntitos en una gran imagen que a color la rompe completamente. Pero bueno, empieza el desafío contra Pegasus. Pegasus va, Yugi se da cuenta de que la carta en blanco que tiene, que estuvo en la invitación, va a ser su prisión, la prisión de su alma si llega a perder pero está dispuesto a arriesgarlo todo para salvar a su abuelo. Por un lado, quiere utilizar acá un equipamiento para hacer que su topito, que se llama Risu o Luisu en japonés, en la fonética japonesa, ese equipamiento va a ser previsto por Pegasus y Pegasus le va a cortar el mini combo. Entonces va a tener que jugar a la defensiva pero no se puede jugar solo a la defensiva sino normalmente y Pegasus va a empezar a meterle el ataque. Va a aceptar, mira, va a hacer que active su primera trampa pero va a contrarrestar esa misma trampa contra su moneta Skull. Pegasus está siempre un paso adelante de todo e incluso se da el lujo de dejarlo jugar al oponente como lo hizo con Kaiban en el tomo anterior. Y ahí empieza ya directamente a transformar a su Ryuran en su manga Ryuran directamente y va a empezar a invocar monstruos Toons que suelen ser defendidos por el propio por la propia carta de mundo Toon. Entonces Yugi no lo puede atacar y acá le roba la carta del Summoned Skull y lo transforma en la versión Toon de ese mismo monstruo una locurilla total. Yugi piensa cómo salvar las almas de todos y utiliza la carta de los sombreros mágicos para poder proteger al mago oscuro de uno de los ataques. Pero si Pegasus le lee la mente vas a ver dónde está el mago oscuro oculto y lo ataca con el Summoned Skull Toon. Qué genialidad. Pero es ahí donde nos damos cuenta de que se cambió el cuerpo con el Yugi chiquito con el Yugi bueno sí que es muy bueno. En medio de esa barajeada de cartas para poder salvar al mago oscuro el otro Yugi que estaba dentro del alma de Yugi dentro de sí mismo están ahí en la habitación super milenaria se encuentra por primera vez y le dicen caminemos de lugar juguemos este juego juntos por primera vez y es así como el pequeño Yugi va a utilizar las cartas se va a esconder y Pegasus no va a poder leerle la mente en este yufle mental o barajeo mental como lo traducen acá. Pegasus entonces al ver que no puede atacarlo ni leerle los movimientos a Yugi que a poco se va enfrentando contra el Summon de Skultun y logra revertirlo con un ataque del mago oscuro va a empezar a utilizar el poder del juego de las sombras transforma todo en un juego de las sombras acá lo vemos mesméricamente y hace que toda la voluntad de los monstruos que se invoquen sean cargados por la energía propia de los duelistas cosa que va a terminar lastimando y castigando la mente del pobre Yugi del Yugi normal pero entonces Yugi ya no va a poder hacer directamente este yufle mental rápido con el otro porque no puede mantenerse en pie en este duelo es así que Pegasus invoca su primer carta de ritual que es el renunciado ilusionista que lo tenemos en inglés como Relinquillet se llamaba este o si me parece que este era el Relinquillet ya van a ver por qué una carta de cero puntos de ataques que logra absorber cualquier monstruo del oponente en este caso el mago oscuro va no el dragón de la maldición por utilizarlo como escudo y para poder atacar con sus mismos puntajes en el siguiente turno es así que logra devorar también al mago oscuro Yugi hace su sufle mental termina cayendo acá mira sin energía pero el hecho de que el otro Yugi siga todavía vivo significa que su lado bueno todavía está con vida así que este va a luchar contra todo a pesar de que le pueda leer la mente y cuando termina acá utilizando una carta que es como un bombardero para directamente eliminar los puntos restantes de vida de Yugi es que Pegasus le quiere leer la mente de nuevo a Yugi y se va a dar cuenta de que dentro de su alma está el alma de sus amigos que le van a impedir este es el momento family el momento friendship que hay en la serie donde el alma de sus amigos están conectadas con él y van a impedir de que le lean la mente entonces Pegasus no puede está completamente bloqueado no puede verle la mano a Yugi y utiliza la fusión del Relin Kijet para ser un monstruo más poderoso y más tenebroso y Yugi va a utilizar las cartas en el campo el propio monstruo fusionado de Pegasus para poder invocar con la carta de ritual de magia negra a otro de sus monstruos más poderosos que es el mago del caos negro el cual debuta en este capitulazo mirá que locura es el mismo de la portada con los pelos ahí largos poderoso y con su máximo combo va a lograr derrotar a Pegasus que acá está la fusión la fusión que hace del Relin Kijet con el ídolo de los mil ojos que es transformado en límite de los mil ojos límite de los mil ojos está en español pero tiene otro nombre es como no me acuerdo Toussaint era Forbidden Toussaint o Relin Kijet un nombre raro tiene la versión en español pero bueno entonces al final va a utilizar los poderes de la oscuridad al propio Kuribo mira esto si es muy anime utiliza el combo del Kuribo infinito para detener todos los mil ojos y el efecto que tiene el Relin Kijet y así poder contraatacarlo con el mago del caos negro al final gracias al poder de la amistad donde todos los chicos mirá todos los chicos que están ahí mirándolos se dan cuenta de que estuvieron ahí en ese momento apoyándole a Yugi sus almas regresan hacia ellos su Ki regresa hacia ellos y se despiertan para festejar la victoria de Yugi la victoria de todos juntos sin embargo una vez que logra vencerlo acá directamente le dice Yugi le dice directamente que libere las almas de Kaiba de Bokuba y Pegasus lo hace Pegasus acepta la derrota Pegasus le cuenta un poco sobre la voluntad maligna que hay detrás de los artículos del milenio y acá nos cuenta su historia que nosotros lo vimos en el anime en un episodio ahí medio mezclado nosotros en el anime vimos la historia del pasado de Pegasus en un capítulo anterior pero acá nos lo cuenta él todo absolutamente todo esto es totalmente diferente al anime nos cuenta como es que en el pasado él era de una familia rica de Estados Unidos que en una de sus fiestas termina conociendo al amor de su vida la chica con la cual se iba a querer casar iban a ser felices por siempre la hermosa Cindy que aparece en uno de los cuadros de su mansión juntos él se quería volver un gran artista ella iba a estar con él pero a los 17 años termina muriendo de una extraña enfermedad lo cual lo lleva a él a la completa desolación la cual lo llevaría hacia el antiguo Egipto en ese viaje él se va a encontrar con unos sujetos raros que estaban persiguiendo a un ladrón un ladrón que había robado un artículo del milenio guiado así directamente por la presencia al misterioso Yadi que le dice que no se meta en ese lugar que no trate de comprar a estas personas con dinero sino que quiere acabar mal él termina viendo como el propio Yadi de una forma siniestra y bien turbia no castiga a este sujeto a este ladrón directamente sino que le pone la sortija del milenio diciéndole que la propia sortija de los artículos van a elegir a sus poseedores y si no los va a destruir por completo y este ladrón termina destruido hasta su fin pero como Pegasus estuvo ahí como Pegasus los vio es así que le insertó uno de estos artículos acá están los siete que estaban reunidos y se lo incrustan el ojo cortándole el ojo si no una cosa re turbia pero al final el ojo termina aceptándolo a Pegasus estaba destinado a estar con él y Yadi bueno no aniquiló a otra persona pero lo hizo sufrir ahí en carne viva directamente para ponérselo desde ese día en ese mismo momento el artículo le dio le cumplió su deseo recuerden que los artículos del milenio cumplen deseos de cierta forma y el suyo era ver a su amada Cindia por última vez pero al darse cuenta del poder que había detrás de los artículos del milenio es que Pegasus iba a querer buscarlos todos para poder revivir a su novia utilizando la tecnología de los gramas de Caiba utilizando el poder místico del rompecabezas y los artículos del milenio él iba a querer volver a encontrarse con la mujer que más amaba pero bueno al final todo termina ahí preparándose para irse Mokuba se recupera Pegasus se recupera también y acá Yugi se pregunta a sí mismo ¿Quién carajo soy? ¿De dónde vengo? ya que acá queda en la duda de si él es un espíritu maligno del rompecabezas al igual que de lo que dijo Pegasus que todos los artículos tienen un espíritu malvado o que posea al que lo tenga Mokuba se despierta va a buscarlo a Caiba que está en la prisión y Caiba también se despierta y juntos acá Caiba recupera ese niño acá lo está guiando directamente su niño interior la bondad que tenía en el pasado y que perdió al volverse ese ser maquiavélico criado por su padre al cual lo terminó llevando a la muerte recuerden que Caiba termina llevándolo a la muerte a su padrastro al robarle la empresa directamente una cosa atroz que lo habíamos visto en el volumen 4 de este manga así que vayan a ver la reseña por otro lado el asistente Pegasus directamente le da los premios el dinero para la operación y a ver qué más y ya Mokuba que se está por largar con Zeto le dice Zeto se reúnen están re felices re chochos todos Yugi le da el dinero a Joy directamente para la operación de la hermana pero acá está copado porque le dice al final vamos a dejar nuestro duelo para más adelante nos vamos a ver nuevamente o sea tipo como duelista contra duelista cosa que vamos a ver después en Ciudad Batallas pero le preguntan y cómo van a instalar el marcador de duelos y bueno se está ganando todas Yugi hasta ahora dice y en el siguiente plano siguiente página de una Pegasus está muerto le arrancaron el ojo nada más y nada menos que el malvado Bakura y dejó acá el otro el otro el otro la otra impresión 3D que le habían puesto en la sopa en su lugar y regresa con lo malo más Pancho re tranquilo para que al final Kaiba al final termina compartiendo un helicóptero con todos a regañadientes por pedido de Mokuba están todos apretados le dice a Yugi en cuanto hayamos llegado a tierra firme la deuda por Mokuba queda a mano así como ya déjenme de joder y se la llevan acá a la buena de Mike Koyaku que no sabía que no sabía cómo volverse tampoco y ahí nomás en la escalera de nuestro último viaje de este helicópterazo saliendo de la saga del reino de los duelistas fin y este momento decime si no es un momento yoyo si no es un final bien yoyo claro que sí pero así termina este hermoso y potente arco de duelistas que genialidad total acá nos cuento un poco el autor de cómo en el 2007 había asistido al torneo mundial de Yu-Gi-Oh en Estados Unidos cómo pudo comprarse un montón de mercas así de animes de sus personajes favoritos de cómics estadounidenses también cómo se asombró por cómo se expandió el juego de cartas en todo el mundo y qué más a ver qué más nos habla un poquito sobre bueno sobre el origen de Pegasus cómo es que nació en Las Vegas cómo es que se enamoró de Cyndia cómo la muerte hizo que bueno que la oscuridad atrapara todo su corazón cómo es que esa carta de bueno del Fone Rabbit que es una representación de las caricaturas era de sus favoritas y es algo que él mantiene a pesar de tener un conejo oscuro en su mazo cómo sigue estando presente ahí con él y además un poquito más sobre a ver cómo es que él al final como artista termina creando el juego de cartas de Magic and Wizards o Duel Monsters acá en la saga de Yu-Gi-Oh pero acá le hablan un poquito sobre el final de la trama qué sucedió con él cómo es que él termina muriendo por el artículo del milenio y en cierto modo reuniéndose con Cyndia cómo es que se dice que una empresa lo revivió utilizando el poder del Monster Reborn y que bueno y que eso hizo que Pegasus pudiese seguir trabajando en esa empresa creando más y más cartas como si fuese un mito urbano pero ojo con esto que no es solamente un mito urbano sino que es un guiño a la saga de Yu-Gi-Oh! R cuya trama se trataba directamente lo hablamos acá en el canal del renacer de Pegasus por parte de sus hijastros pero bueno se puede decir que en el universo del anime por ejemplo en el de Yu-Gi-Oh! GX y en el propio de Yu-Gi-Oh! Pegasus no está muerto en el anime Pegasus está completamente vivo mientras que en el manga acá lamentablemente fallece pero bueno somos R de ese cine y así termina esta saga queríamos hacer más cortito el video pero es que realmente en estos tomos hay un montón de páginas se cubre un montón de capítulos y cada uno de los capítulos vale la pena relatarlo porque es tremendísimo la tensión entre cada capítulo el uso de cada una de las cartas es imponderante en la trama de Yu-Gi-Oh! y es algo que nos encanta así termina este segundo gran arco de Yu-Gi-Oh! bueno no es el segundo gran arco pero bueno es el el arco más conocido el arco más conocido directamente de todo Yu-Gi-Oh! somos R-Cine y nos vemos una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias a nuestros amigos del túnel del cómic que recuerdan que siempre van a encontrar el vicio a una sola cuadra de la estación de Ramos Mejía y solamente nos falta un tomo de Yu-Gi-Oh! vamos a poder conseguirlo vamos a poder mostrar en el canal vamos a terminar esta historia todo esto y más lo veremos a continuación gracias y siempre derechito al vicio no 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 Gracias.